Estamos en el living listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Feli Ruiz. Bienvenido Feli. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a full me imagino con los ensayos, con todos los preparativos, porque este fin de semana se viene un show tremendo de Indy en el Teatro Mendoza y vas a estar ahí presentando tus canciones. Exactamente. Es el viernes, este viernes 5 de noviembre, en el Teatro Mendoza, a las 20 horas, el Ponche Festival, junto a Vatos, terrible también banda mendocina. Tienen unos temones. ¿Santi Peralta? Santi Peralta, nuestro amigo Santi Peralta. Y nada, va a ser una noche épica, llena de buena música y buenas energías. Un género que ha crecido muchísimo en los últimos años aquí en la provincia de Mendoza. La escena del Indy mendocino, la verdad que ya de exportación, muchas bandas que ya las piden en Buenos Aires, ya las piden en otros países. Es un género que va a crecer muchísimo. Sí, sí, sí. Lo que se denomina así como manso indie. Manso porque es una palabra bien nuestra. Manso porque es una palabra mendocina. Claro. Que comenzó con todas esas bandas de Usted Señálemelo, Pasador Verde, Gauchito Club. Y nada, que en algún punto también inspiraron a que surgieran nuevas bandas y siguiera la movida acá en Mendoza. Bueno, claro, de cierta manera allanaron el camino para que la música mendocina sea vista con buenos ojos afuera y demás. Y mencionabas a Gauchito Club y de hecho uno de los chicos labura con vos, te ayuda en la producción de sus canciones. Exactamente, sí. Sasha Nazar, que es cantante de Gauchito Club, fue el productor de mi primer disco. Y para mí fue como increíble poder trabajar con él. Es una persona que yo siempre admiré mucho. Yo siempre iba a los shows de Gauchito y como en parte, nada, está bueno eso de poder trabajar con gente que antes quizás admirabas o que por ahí son tus referentes. Sin duda. Te guste muchísimo. Mirate. Vamos a trabajar con alguien. Tal cual. Y además de Gauchito, ¿qué otros referentes tenés en este género? ¿Quién te gusta? ¿Dónde aspirás al género musical? Tengo referentes por sectores, si se quiere. Quizás los referentes más espirituales, así como son las bandas mendocinas, porque en algún punto el hecho de que ellos hayan logrado tantas cosas y que sean de Mendoza, eso también me motiva. Inspira, obviamente, claro. Después en ídolos así más estéticos o musicales, yo sigo mucho a un chico que se llama hoy Pablo, que es un artista también que tiene también como un mundo visual muy interesante y el cual también me nutre y me gusta. Bueno, recién veíamos en imágenes tu videoclip de mi verano, y vos decís mundo visual, acá, toda la carne al asador, te digo, porque es una hermosa producción. Yo quiero que me digas, ¿qué es el personaje que vos interpretás? ¿Sos como un vendedor inmobiliario? Claro, sí. ¿En qué plan? Es como un tazador inmobiliario que, bueno, de repente entra a una casa en donde pasan cosas. Claro, se la remanda porque la casa no era de él, básicamente. Suceden cosas, la casa no era de él y en algún punto empieza a transformar a este personaje en alguien por ahí un poco más desestructurado. Claro. A como entró al principio, ¿no es cierto? Me encantó. Mirá, estamos viéndolo en imágenes, para lo que lo quieran ver completo, lo pueden encontrar en YouTube, también la música en Spotify de Feli como Mi Verano. Feli, vos sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 21 años. Ajá, ¿y cuándo empezaste con la música? Arranqué con la música a los 10 años, creo. Ah, mirá. Me regalaron una guitarra, fui un profesor y, bueno, ahí me enamoré completamente. Ahí ya estaba marcado el camino. De la música y sí, sí, sí. Qué bueno, me encanta. Sí, sí, fue genial. Quiero que volvamos a la propuesta de este fin de semana, al show, que le cuentes a la gente dónde pueden conseguir sus entradas y, además, con qué se van a encontrar. Bien, las entradas las pueden adquirir tanto en el perfil de Vatos como en mi perfil de Instagram o en entradaweb.com.ar. Ahí están las entradas y, bueno, toda la información del show es a las 20 horas en el Teatro Mendoza. Ponche Festival es el nombre de este festival. ¿Por qué le han puesto ese nombre? ¿Ponche por la bebida? La bebida ponche esa que vemos en las películas Yankee. La típica. La de la fiesta de graduación, viste, que se tomó un ponche. Ajá, la típica que todos queremos probar y nunca hemos probado. Es verdad. Todos queríamos tomar el ponche de High School Musical. Tal cual. Y un poco, bueno, un poco el concepto del festival va por ahí, así que es probable que cuando vayan se encuentren cosas relacionadas con eso. La idea es hacer una noche de fiesta de graduación Yankee de los años 80. Me encantó, qué linda onda. Y sí, usted, señor, señora, que lo está viendo en la tele, es el de los carteles que están por toda la ciudad. Porque hemos visto esa promoción. Muy creativa, ¿no? Porque estábamos en época de campaña, veíamos a todos los candidatos a senadores, diputados, y lo veíamos a Feli también con su propuesta. A mí no me botés, escuchá a ver Spotify. ¿Cómo salió esa campaña? Estuvo re lindo. Bueno, esa es una campaña que hice para llamar la atención, básicamente. Si lo hacen los políticos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro, obvio que sí. Aprovechando la época de elecciones, vi que mi cara se parecía mucho a la de un candidato político. ¿Ah, sí? Mi tapa de disco es la que aparece en el cartel. Entonces, cuando vi eso, dije, bueno... Mirá, ¿se fue la producción entrar al Instagram de Feli y buscar esa foto? Porque es buenísimo los carteles. Claro, en el corredor. Exactamente. Y también en la costanera. Y bueno, un poco la intención fue esa, tomar la atención de la gente en época electoral. Y nada, creo que fue gracioso. Sí, mucha gente me dice, vos sos el del cartel. El del cartel. El del cartel. No me botes. Tal cual. Encante, ¿cómo viviste presente? Porque sos muy joven, 21 años, y estás rompiendo, te estás yendo muy bien en Mendoza. ¿Te imaginabas este presente? ¿Cómo te imaginás seguir en Mendoza? ¿Por dónde querés ir? Bueno, la verdad es que yo, con las canciones que hice, que es un EP de seis canciones, esto ha superado ampliamente mis expectativas. Ha sido muy lindo todo lo que ha pasado hasta ahora. He podido compartir con mucha gente del ámbito musical y me he sentido muy bien en este plano. Y lo que me gusta a mí es la música y me encantaría continuar, seguir tocando en Mendoza. Me encantaría tocar en otra provincia también quizás y seguir creciendo con esto. Mirá, para los que no han visto el cartel todavía, que no han pasado por el corredor, no sé por dónde han ido. Mirá, lo vamos a mostrar ahí en pantalla para que vean esta promo que estábamos hablando. Mirá. Ya, no me botes. Escuchame en el spot. Está ahí muy cantero. Encanta. Muy original. Así es. Bien. ¿Y cómo sigue este año para vos, Fili? Pensando ya en nuevas canciones, quizás con alguna que otra fecha programada para seguir mostrando tu música. ¿Cómo terminás este año y cómo encarás el año que viene? Bueno, este año por ahora tenemos esta fecha el 5 de noviembre en el Teatro Mendoza. Hay canciones nuevas que estoy produciendo. Hay una fecha para noviembre, que es una fecha muy picante, que la voy a estar anunciando después del teatro. Ah, tiranos acá la primicia. Queremos la primicia. Lo tengo que tirar después del teatro para no... Está bien, está bien. Ahora todas las miras están puestas en el teatro Mendoza. Está bien. Pero hay una fecha muy picante en noviembre y la idea para el año que viene es, bueno, si Dios quiere grabar mi disco, mi primer disco, porque esto lo que hice es un EP. Claro, EP se le llama cuando son menos cantidad de canciones. Menos cantidad de canciones, exactamente. Y, bueno, la idea es eso, encarar mi primer disco. Qué lindo. Bueno, lleno de proyectos. Total. Buenísimo, buenísimo que sigan surgiendo tan posibilidades tan bonitas para los artistas mendocinos porque siempre lo decimos, hay mucho talento en la provincia de Mendoza. Volvemos a repetir la invitación, ¿te parece, Feli? Este viernes 5 de noviembre, Teatro Mendoza, se estará presentando Feli Ruiz, junto a Vatos, ustedes no se lo pueden perder, una noche para viajar a las películas, en este ponche festival. Así que, así ya saben, visitan las redes sociales de Feli, les pido su entrada, que lo va a estar contestando seguramente todos esos mensajes. Un placer enorme, Feli. Gracias por venir. Y nos vamos a ir con su videoclip a la pausa. Escuchamos Mi Verano de Feli Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!